Vamos a dar inicio a nuestra información del día de hoy. Lamentablemente tenemos que hacerlo con una lamentable noticia. Hubo un accidente aéreo en la zona 15, por eso nos enlazamos con la plataforma IPTB. Quien se encuentra en la zona 15, donde se ha registrado un accidente aéreo, ya ha fallecido el empresario Javi. Por eso hacemos el enlace entonces con mi compañero Francisco Olmedo, quien nos tiene importante información. Francisco, adelante, te escuchamos. Gracias por el cambio. Estamos ubicados ahora en un barranco en la zona 15, donde un helicóptero se ha precipitado a tierra. En este momento han llegado bomberos voluntarios, bomberos municipales, bomberos municipales departamentales, elementos de la Policía Nacional Civil que confirman que el piloto ha fallecido. Como consecuencia de este percance, el piloto perdió la vida. Aparentemente hizo todo lo imposible para evitar que el helicóptero se desplomara en un área donde hubieran demasiadas personas. Por eso buscó este sitio bastante alejado. Difícil llegar hasta este punto. También les quiero dar a conocer que aparentemente se ha localizado también a un sobreviviente, una persona que resultó herida. Él, según se sabe, al momento en que se desplazaba la aeronave y principió con las fallas, aparentemente esta persona que conducía con el piloto se lanzó al vacío. Ha sido localizado con vida por parte de bomberos voluntarios que en ese momento lo están trasladando a un centro asistencial. Mientras que el piloto hasta el momento no ha sido identificado por razones de seguridad, no se ha dado a conocer el nombre del mismo. Tenemos ahora una información de último minuto con uno de los oficiales de las operaciones. ¿El nombre oficial? Bueno, supuestamente se está manejando que es un empresario de reconocida trayectoria, de apellido Javi. Hasta el momento estamos en espera de que nos confirmen, pero sí hay un 90% de seguridad. ¿El sobreviviente? Sí. ¿El sobreviviente? No sabemos todavía el nombre del sobreviviente. No lo tenemos porque fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Bueno, este es el trabajo que realizan en este lugar los bomberos. Es complicado y difícil la llegada a este punto debido a las restricciones que se dan por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, son imágenes que ha captado la autoridad con relación a este percance de donde, como les indico, ha perdido la vida una persona y otra fue rescatada con vida en los alrededores. Esta es la información que tengo por el momento. Voy a regresar con ustedes. En breve tendremos un nuevo reporte siempre con relación a este percance. Sin duda, una lamentable noticia, Francisco. Vamos a estar pendientes de más detalles a través de nuestra unidad móvil. Así que usted esté pendiente, Ancácea. Nosotros continuamos con más información desde el Zoológico La Aurora. ¡Gracias!